Muy buenos días amigos y disfrutores de YouTube Hoy vamos a aprender a como subir a iOS 9 gratis y sin la necesidad de registrar tu UDI nada chicos, super sencillo en 5 simples pasos pero tengo que decirles varios puntos que deben de tomar en cuenta, así que vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es, claro, conectar el teléfono ya ustedes pueden ver aquí que tengo mi teléfono conectado iPhone 6 Plus en iOS 8.3 chicos, el primer paso es crear tu copia de seguridad ¿Cómo se hace eso? Va aquí donde dice Backup Now, copia de seguridad usted le da aquí y crea su copia de seguridad, ¿por qué usted va a hacer esto? en caso de cualquier problema usted no va a perder sus documentos ni nada ¿Ok? porque vamos a restaurar, cada vez que usted va a restaurar, usted tiene que hacer una copia de seguridad, no lo voy a hacer porque ya lo hice en otra computadora, así que no es necesario para mí, el segundo paso este paso es de restaurar el dispositivo ¿Por qué es importante este paso? Yo sé que muchos lo hacen, si ya están en iOS 8.3 ustedes lo hacen y ahí es cuando tienen el problema de la activación tal vez le funcione, tal vez no pero para estar seguro usted va a venir aquí y usted va a restaurar su dispositivo para hacer eso, como pueden ver, debo desactivar el Find My Phone Ok, aquí ustedes pueden ver yo lo estoy restaurando a iOS 8.3 esto se va a tardar un tiempo yo vuelvo cuando este proceso termine, listo chicos, como ustedes pueden ver ya el iPhone regresa, usted puede ponerlo como nuevo dispositivo o restaurar el backup, yo lo voy a poner como nuevo dispositivo por el video que estoy haciendo, pero usted lo puede poner como viejo dispositivo o restaurar el backup que usted tiene, así se le complica menos la existencia chicos, en el punto número 3 me gustaría aclarar ciertos puntos, usted puede subir, muchos me están preguntando, Marciano subo, suba y pruébelo les quiero recordar algo, es iOS 9, ¿qué quiere decir? iOS 9 todavía no ha salido, es la versión para los desarrolladores es la Beira 1 así que usted tiene que tomar eso en cuenta yo lo estoy usando, está un poco lento veo errores, veo que no tiene errores algunas partes sí, algunas partes no me preguntan también por el iPhone 4S alguien me dijo que está corriendo mejor en el iPhone 4S que lo que era iOS 8 así que les recomiendo que prueben suban y pruébelo y usted puede bajar algo que tengo que decirle con lo de bajar es que si usted decide bajar iOS 9 y usted quiere bajar iOS 8, usted no puede usar ningún backup, ninguna copia de seguridad que usted usó en iOS 9, ¿qué quiere decir? instala iOS 9 hoy y lo usa por 3 meses usted no puede regresar a iOS 8 y usar esa copia de seguridad que se hizo automáticamente en iOS 9 tiene que usar la copia de seguridad que hizo en iOS 8 ahora sí, vamos con el paso número 4, número 4 es simple usted va a ir a un enlace que está aquí debajo de marcianofon.com y bajar ese IPSW el IPSW, el iOS 9 de su versión, ok? tiene que hacer eso ya yo lo descargué no voy a hacer ese paso aquí el último paso chicos es el más importante usted tiene que venir al teclado presionar Option en Mac tiene que presionar Option y en Windows tiene que presionar Shift y ahora dice aquí donde dice Check Update, ok? Check for Update para que le abra esta ventana para usted poder buscar el IPSW número 9, ok? tiene que presionar Option si están en Mac y ahora dice Check for Update no le puede dar a Restore iPhone, ok? aquí es que está el hack y usted va a buscar su dispositivo, ok? su iOS 9 que usted descargó para su dispositivo como pueden ver ya yo los descargué aquí yo voy a entrar aquí a la carpeta y listo abrir es el paso número 5 y ya usted está supuesto a regresar con iOS 9 listo chicos ya mi dispositivo está en iOS 9 y si usted siguió estos 5 simples pasos usted está supuesto también a estar en iOS 9 pero tengo varios puntos varias recomendaciones muy importante que usted debería saber cualquier dispositivo que está ahora mismo en iOS 8 puede subir a iOS 9 mi recomendación es suba pruébelo aunque es Beira 1 y va a tener errores pruébelo y si ustedes quieren yo les puedo hacer un video de cómo bajar es súper simple bajar puedo hacer tres pasos así rapidito recuerden que si instalan iOS 9 lo más importante es ver el video de las 10 funciones que hice de iOS 9 los top 10 funciones de iOS 9 más importantes y más visibles y voy a preparar un video de las funciones escondidas de iOS 9 chicos yo lo voy a dar hasta aquí si el video le gustó como siempre una manito arriba marciano cierra sección cierra sección